Bueno chicos, bienvenidos a una nueva carrera Con la nueva moto, bueno, eso de nueva moto, a ver, para mi es nueva Porque literalmente he jugado dos veces con él Esta es la segunda vez, pero me bajo y me voy de ella Y de la moto también Eh, bueno, pues eso, vamos a ver Que ha preparado el señor Felipe Se ve bastante fresco, pero más fresco se verá No, me tira algún carapapa Ostras, bueno, a ver, la cuestión es que yo he llegado Lo que no ha llegado ha sido mi cabeza Señora, cuidado, hombre, está cruzado ahí como si hubiera visto un cangrejo por primera vez Ostras, pues está esta zona, eh Ostras, es que vamos a ver, tío No sé, o te sobro Es que mira, paso la verdad A mí me han podido hablar ya Pues siempre que hablo, la cago Siempre que hablo, la cago Ah, baby, Slenderman Slenderman, de momento Creo que mi cabeza va mejor Imposible, eh Estoy pensando otra alternativa Yo no sé si vosotros la estáis viendo desde aquí Yo la estoy viendo Mi hijo de guacho, si es que Ya, chicos Vamos a hacer la alternativa Por probar No pasa nada Vaya, pues hay que pasárselo legal He visto ahí una pared Es que el problema El problema ya no es Que no es que no me lo pase El problema es la gente Es la gente Y a mí no se me ocurre más que poner una carrera Con 14 personas Aquí me freno Perfecto Aquí me freno Y aquí me voy Me cago en la ola del mar Y en la ola de ola Papacito No, 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 no Es que, tío, vaya tela Me la había pasado Y estaba sintiéndolo Digo, hola, como mola Nada, chicos Dos minutos que llevo ya Y por el creador En 10 o 12 minutos te lo pasas Claro, claro Fuera yo Joder Ya vale Macho Me tienes que poner al final aquí, eh Agresivo Frena Frena Es que no Voy a meterme un dedo en el lado Nada, chicos Cada día tengo menos años Cada día tengo más retraso Y cada día soy más malo Lo tengo todo Cuidado Asqueroso, tío Asqueroso Porque es que encima tienes que tener Sincronización con las olas del mar Macho Y no, no, se me pone un tío delante Podría ser topado Nada, chavales Os digo una cosa Si en 5 minutos No lo hemos conseguido Porque lo más seguro Es que tenga que ponerla Sin contacto O invitar a menos gente No sé Porque esto lo veo yo Imposible, eh Que coste que lo he probado Se me están inflando Se me están inflando Las pelotas ya, eh Y las pelotas de fútbol Más bien son de De los bolos Muy duros Buenas, chicos Me cago en todo Lo que se menea ¿Se la ha pasado a alguien? No, no No, no Es que no No quiero comentar el vídeo No quiero comentar el vídeo Ya me está tocando esto Mira la mierda A todo, tío A la mierda A todo Que ya me estoy Me estoy poniendo hasta cerdo Mira, me lo paso así Otra, pues Existe posibilidad, eh Existe posibilidad De pasármelo Uh 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 Nada, chavales Se le ha pasado uno Ese es mi dolor Ese es mi dolor Nada, chicos Se le hacía peor Nada, se ha caído Se le había pasado Y se ha caído, hermano Madre mía La caberita de huevo Pues nada, chicos Vamos a hacer una cosa La vamos a poner sin contacto Y nada Ahora enseguida Espérate, espérate, espérate Porque, claro Aquí la cosa Cambiando un momento Vamos a poner sin contacto Ahora nos vemos Uh Hola Hola Hola, chicos ¿Qué tal? Estamos en el año Ah, no, no Bueno, estamos en el año 2023 Madre mía ¿Cuánto tiempo? Diez minutos Casi diez minutos Aún poniéndola sin contacto Ah, mira Literalmente Os voy a decir Lo que ha pasado Es difícil Esa mierda Que parece una mierda Para mí es difícil Porque el mar Te hace que te mueva la moto Pero vamos De aquí a Pekín Pues me lo he pasado tres veces Me lo he pasado La primera Y resulta Que cuando llego al final El tío se cae Se cae Y se rompe el testículo Me da unas ganas De partirle toda la cara Que bueno Después de hacer eso Me da ganas de quererle Pero mira PLL Que hay dentro La caja Mira, mira Esto es como una caja Sorpresas Entras Y sale un cosi Bueno, nada Chicos Hay que darle caña Vamos a intentar Pillar al primero Ese es el objetivo Vale Cuidado Bueno También os digo Lo que ha pasado Primero Pongo una carrera La inicio Y digo Esta no es Si esta no es Que no encontraba La carrera Que estaba jugando Madre mía No 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 Es que De verdad Chicos La vida No es La vida Está hecha Para que yo la disfrute Pero es que Últimamente Eso de disfrutar Yo no se lo que Ah Que asco Tío Que asco La carrera La carrera Está muy guapa Si que es verdad Que la zona Esa de la playa Yo diría Que sobra No por nada Porque se me haya dado Difícil Pero si que es verdad Que cuesta muchísimo De pasártelo Sobre todo Por culpa del mar Como mucho Yo hubiera puesto rampas De las normales No las de agua Pero es que La culpa son esas rampas Si rampas podría haber puesto El problema es que ha puesto Esa de agua Y esa El momento Llega un poco Bueno Se convierte en una mierda Pero bueno Nada Ahí va Que bien Que bien Que bien Nos fuimos Chicos Si pauso el vídeo Tranquilidad Seguimos Aquí no ha pasado nada Seguimos Seguimos Y nos fuimos Buena 7 puntos De 32 7 de 32 Que asco Impresionante Vuela Vuela pequeño pájaro Esto no vuela Espérate Que ahora el punto Está detrás Y me voy recto Esta carrera Yo creo que la ha hecho El mismo Satán Tengo que decir Que el primero Ya ha terminado La carrera Pero vamos Que es normal Que tampoco Me sorprende A ver Donde está el punto En el Maceback Seguro Porque voy a ir A distancia En el Maceback No No está en el Maceback Porque soy un carapeto Un pito Espérate Que el punto Está en el Monte Chile Se escucha diferente El audio Es normal Ahora hay más eco Que Yo ahora mismo Es como si estuviera grabando En el Battle Mientras cago Tenía la puerta abierta Y la he tenido que cerrar Por eso he parado el vídeo Y eso ¿Dónde está el punto, tío? ¿Está en la plataforma esa? Supongo yo Vale, buenísima La mía He caído en el centro Del planeta Bueno, chicos ¿Qué pasó? Jeje No ¿Qué pasó? Nada Ya me quieren convertir En un bicho raro Perfecto No, la verdad Que bicho raro soy No nos vamos a mentir ¿Un derrabe? A ver si me doy una toña Casi me muero Madre mía La suerte que he tenido Nos vamos en el ascenso Diréis Todo es un ascenso Literalmente No sé yo En qué momento Han sacado ese accesorio Del juego Porque que yo sepa No hay misiones Ni nada Bueno Que nos podemos ir En el ascenso igual Voy tercero Madre mía Esta carrera está llena De finuras Menos mal Que las finuras Se me ven medianamente bien Como me gusta Jugármela En esta vida A la mierda Vale Más saltos Y más finuras Y más saltos Saludos desde Chile Un saludo brother Desde España Bueno, ahora mismo Desde la mierda Porque estoy en la mierda Mira, mira, mira Perfecto No sé cómo se le puede Coger tanta manía A una moto No, espérate Espérate Claro Y ahora apareceré detrás ¿No? Perfecto Qué asco Ay No puedo Me está matando La cana No me caigo Buenísimo ¿Vale? Tenemos que hacerlo bien Esto es fácil Lo que pasa es que hay que hacerlo bien Si lo haces mal Estás culeado No 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 Sí Vámonos Creo que es la carrera La segunda carrera Mejor dicho Qué más asco Me ha dado De este año No porque esté mal hecha Sino porque No sé, tío Es como que todo Yo controlo Igual que otras motos Y esto no va igual que yo Le controlo ¿Veis? Yo salto Y la moto tiene que hacer Un pequeño movimiento Hacia adelante Yo eso con la patina Lo hacía ¿Lo veis? Ahora no lo he hecho ¿Por qué? Porque esta moto Quiere dejarme mal Vale No lo hemos pasado Más finura Vámonos Lo que me encanta a mí Hombre, por lo menos Es algo que mira Se me da bien Si no Y porque se me da bien Volar También Angustioso Mira, mira, mira Que guay Que bien me lo estoy pasando En esta carrera Mira, no arranco la cabeza No me arranco la cabeza Porque necesito Tener una cabeza Y eso Pero me la arranca Mañana lunes Qué pereza Eso sí que da pereza Con eso sí que me arranco La cabeza No puede subir No puede subir 18 puntos de 32 Nada, me queda aquí Tres años Y Se me están quitando Las ganas de vivir Y tengo que grabar Otro video ¿Sabéis quién va a grabar Otro video? Peter Parker Porque yo La verdad es que Ahora mismo estoy Que no estoy Así que mejor Peter Parker Que venga Y lo haga Venga Peter Parker Y Gravel por mí Porque yo Te digo que no voy a grabar más Menudo hostias Tiego últimamente Esto es un No parar tío No parar No parar Y lo mejor de todo Que para el asco Que me está dando Voy tercero Vosotros sabéis El asco Que le tiene que estar dando Al Al último Que seguro Que el pobre Aún está En las rampas verdes De la playa No Yo Yo a veces Lo veis Me quejo Pero es que Es un Quejarse sin sentido La verdad Es un quejarse sin sentido Vale Esto legal Si no Es la mierda Vale Vale Se ha salido Otro Vale 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 Y vamos Por favor Dime que ya termina La carrera El segundo Está por ahí No Más rampas No Ah vale Temía por mi vida Digo Más rampas Verde No por favor No seas así Creador No seas así Que me da un infarto Ahora mismo Impresionante Impresionante Y angustioso A la vez Ah Que bien Que bien Que no se ve Por favor Coge el Pum Matenme al dedo Ostras Como le gusta al creador Joderme la vida Bueno Joderme Y complicársela A él La verdad Que Voy todo Un poquito Raro Este creador Ya no Parece que voy a romper El mando Estoy haciendo cosas Que lo estoy Violando Madre mía Que yo no pensaba Saltar Me he equivocado De dedo Me he equivocado De combinación De dedos Lo tengo Chicos No No lo tengo Ya veréis No lo tengo Vaya Vaya Es que tío Es que Que asco Me dan estas cosas Cosas difíciles Y la ponen Veinte veces Para tocar mal La moral Como saben tocarla Se la tocan Y se la guardan Luego el mando Que no se Que hace lo que quiere Señor Que bien Me lo estoy pasando Que bien Me lo estoy A la mierda Me he cago Voy a tener la meta Voy a coger la vida Por favor Mira Voy a ir tan recto Que vais a flipar Bueno Podría ir más recto Bueno Se me está Se me está torciendo La vaina Vaina Ya sabéis Tenéis todas mis redes sociales En la dirección Twitter y Instagram En la crew Y yo que si Lo que se me olvide Y adiós Adiós